hola grises como están bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a tratar de dar respuesta a la pregunta que seguramente se hace mientras están armando el arbolito de navidad y se preguntan qué fue el tratado de velasco que estableció dicho tratado cuáles fueron sus causas y consecuencias además de destacar quiénes fueron los signatarios del tratado así que comencemos por el principio el tratado de velasco fue un acuerdo firmado el 14 de mayo de 1836 que establecía la retirada de las tropas mexicanas del estado de texas que había proclamado su independencia el 2 de marzo de ese mismo año se firmó en el puerto de velasco texas luego de la batalla de san jacinto en la cual el presidente mexicano antonio lópez de santa ana fue tomado prisionero por los rebeldes texanos la firma del tratado de velasco no puso fin al enfrentamiento entre el ejército de méxico y las tropas independentistas texanas ya que el congreso mexicano se negó a reconocerlo y declaró a texas en estado de rebeldía en 1845 los estados unidos anexaron texas esto trajo como consecuencia el inicio de una guerra entre méxico y los estados unidos que se prolongó hasta 1848 cuando se firmó el tratado de guadalupe irán en el que se establecieron los límites definitivos entre ambos países que estableció el tratado de velasco lo que estableció el tratado de velasco fue el retiro de las tropas mexicanas al sur del río bravo del norte o grande el compromiso asumido por lópez de santa ana de que sus tropas no volverían a invadir texas la devolución por parte del ejército mexicano de todos los bienes y esclavos que habían sido confiscados durante la guerra la liberación de los prisioneros de ambos bandos el compromiso asumido por texas de no atacar las tropas mexicanas en retirada y el envío del general santa ana al puerto de veracruz cuando el gobierno de texas lo creyera conveniente ahora tenemos que destacar cuáles fueron las causas y consecuencias de este tratado dentro de lo que son las causas tenemos que hablar de la proclamación de la independencia de texas por los colonos texanos estos se opusieron a la pérdida de la autonomía política establecida por la constitución mexicana en 1836 la invasión del territorio de texas por parte de un ejército mexicano comandado por antonio lópez de santa ana la derrota de los mexicanos en la batalla de san jacinto durante la cual lópez de santa ana y su estado mayor fueron tomados prisioneros por los texanos y el apoyo dado por el gobierno de los estados unidos a la independencia de texas con la intención de absorber posteriormente al nuevo estado independiente yendo a lo que son las consecuencias tenemos que hablar de la pérdida de autoridad del presidente lópez de santa ana que fue repudiado y destituido por el congreso mexicano y reemplazado por anastasio gustamante el envío de lópez de santa ana a washington donde en enero de 1837 se entrevistó con el presidente andrew jackson quien le exigió que respetara la independencia de texas también tenemos que destacar la negativa del congreso mexicano a ratificar el tratado de velasco y reconocer la independencia de texas con el argumento de que había sido firmada bajo coacción ilegal la continuidad de las hostilidades entre texas y méxico que volvió a invadir el territorio texano en marzo y septiembre de 1842 y por último destacar la anexión de texas por los estados unidos en 1845 que desencadenó una guerra entre méxico y los estados unidos que se extendió hasta 1848 luego de su derrota méxico se vio obligado a firmar el tratado de guadalupe hidalgo por el cual debió ceder texas nuevo méxico y las californias a los estados unidos por último tenemos que destacar a los signatarios del tratado de velasco en primer lugar david burnett político y militar texano responsable de la custodia de lópez de santa ana y negociador del tratado de velasco antonio lópez de santa ana político y militar mexicano era presidente y comandante del ejército mexicano durante la guerra contra texas quien fue tomado prisionero en la batalla de san jacinto mientras dormía una siesta y posteriormente fue obligado a firmar el tratado de velasco y enviado a los estados unidos bailey hardeman secretario del tesoro de texas y miembro del primer gobierno independiente del estado texano y james collinsworth secretario de estado interino de texas que luego integró el tribunal supremo de ese estado bien hasta acá el vídeo de hoy espero que les haya sido de utilidad o les haya parecido interesante si es así los invito a que le den me gusta al vídeo y que se suscriban al canal y como ya saben hasta otro dato de color y y y y y y